Saludos señores, buenas tardes. Nos encontramos un domingo más en el interior del estadio municipal Cartagonova. En el momento en que el Cartagena Fútbol Club hace acto de presencia en el Césped. Recordemos que se celebra la tercera jornada de este playoff de ascenso a segunda división A y que el equipo visitante en esta ocasión es el Deportivo Alaves. Y juega en corto con Paco. Le pide el balón en la parte más adelantada a Cordero hacia el balesférico. Cabeceo, atención a Sigüenza dentro del área, Cordero se interna, atrás a Cordero y gol en propia meta. Gol de Divancos en propia meta. Minuto 13. Minuto 13 de esta primera mitad. Minuto 37 de esta primera mitad cuando de nuevo el Cartagena goza de una nueva ocasión de peligro en el lanzamiento de esta falta. Será Miguel el encargado de votar la falta. Lo hace. Punto del peralte es Cordero. Gol de Pedro Cordero. Minuto 37 de la segunda y la primera mitad cuando Cordero cabecea un balón puesto magistralmente por Miguelo y hace subir el segundo gol al marcador. Cartagena 2, Deportivo Alaves 0.